Hola hola, estamos aquí con Entre Panas, con mi super cantante Catlen Estamos dándole forma al tema RATE, está quedando super ya, van a escucharlo Y bueno, por tu verdad agradecida también con el pana, estudio... CREX Y bueno, seguimos Talento tigrense Talento tigrense Claro, seguí el tigre, tengo que darle... Bueno, ya defiende el tigre ¡Gracias! 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 ... ¡Gracias! Lo que intentas pasarlo Ya llevas tus fases Si tu hermosas estarán romántico Hablas de que fumas Igual pude laava música No te puedes perder muy pronto ese gran trabajo que estamos haciendo para ustedes por parte de Andrea Ferrati con Kate Banero.